Todos sabemos que a Disney le gusta suavizar las cosas, sobre todo en las películas de antaño, pero la verdad no siempre tenemos idea de lo terribles y sanguinarias que son las historias detrás de las versiones animadas de este estudio. A continuación conocerás las 7 veces en las que Disney nos mintió. Vamos con el video. Número 1. La sirenita era una historia original de Hans Christian Andersen, compuesta en el siglo XIX. En este relato de la sirenita no le va tan bien. Para empezar, el trato que hizo con la bruja para cambiar su lengua por piernas estipulaba que si no lograba que el príncipe la besara, ella moría. Además, cuando obtuvo sus piernas y empezó a caminar, ella sentía como si pisara cristales rotos todo el tiempo. Al final, no logra convencer al príncipe de que ella es el amor de su vida y él se casa con otra. En consecuencia, ella se avienta de un riesgo y al caer al mar se convierte en espuma. Y todos vivieron felices para siempre, menos la sirenita. Número 2. La cenicienta originalmente fue una historia popular medieval que los famosos hermanos Grimm recogieron hace ya tantos años. En esta versión, las hermanastras no se conformaron con que el zapato que les prueba el príncipe no les quedara. Para que sus pies entraran en la zapatilla de cristal, una se cortó los dedos y la otra el talón. El príncipe se dio cuenta del engaño, solo porque una paloma le hizo ver que había sangre. Al final tuvieron que resignarse y en la boda del príncipe y cenicienta, unos pájaros dementes le sacaron los ojos para castigarlas. Número 3. La Bella y la bestia se tomó de un relato de Gabriel Suzanne Barbot. En esta versión, Bella tiene dos hermanastras malvadas, quienes tratan de engañar para que la bestia la destroce. El asunto es así. Mientras Bella vive secuestrada en el castillo de la bestia, él le da permiso de visitar a su familia por lapsos de una semana. Las hermanastras celosas de que Bella viva en un castillo lujoso, tratan de engañarla para que se quede con ellas más tiempo y la bestia la haga picadillo. Número 4. El Rey León es una película basada en una obra de teatro de Hamlet y el príncipe de Dinamarca escrita por William Shakespeare. Básicamente se trata de los conflictos de poder de la familia real. E incluso a Hamlet, como a Simba, también se le aparece el fantasma de su padre para convencerlo de que tomara venganza. Número 5. Pinocho nació de la mano de Carlo Coyodi. En su versión, el muñeco de madera es mucho más gandalla y mentiroso que en la película. Una de sus travesuras es contar a la policía que Gepetto abusó sexualmente de él, por lo que termina en la cárcel. Adicionalmente, Pinocho se enoja con el grillo que representaba su conciencia y lo tritura. Número 6. Por su parte, La Bella Durmiente es un relato original escrito por Jean-Baptiste Basile. En su versión es un poco diferente a la que conocemos de Disney. En primer lugar, el príncipe conoce a la princesa durmiente por casualidad, porque pasó por su castillo y tocó la puerta. En lugar de solo besarla, decidió abusar sexualmente de ella, porque no reaccionaba. Después ni siquiera le dejó su teléfono, simplemente se fue. La princesa despertó porque no nueve meses después dio a luz a unos mellizos. El príncipe regresó y al verla despierta se enamoró de ella. Número 7. La dulce Blancanieves también está inspirada en un cuento popular recogido por los hermanos Grimm. En este caso, la reina malvada mandó al cazador a sacarle el corazón y el hígado a Blancanieves. Por supuesto, no lo logró y en lugar de eso le mandó un corazón y un hígado de un puerco, los cuales fueron sabrosamente devorados por la reina. Al final del cuento todo sale bien, Blancanieves se casa con el príncipe y todos contentos. Estas han sido las 7 mentiras que te creíste de Disney. Espero nos está llamando la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algo resultado interesante, no olvides comentarlo.